continuamos alumnos de tecno trainer ahora con un ejemplito bastante bastante clásico que es la lamparita no que la mayoría tenemos en nuestro celular como se programa eso aquí en android les va a dar risa lo sencillo que es lamentablemente el emulador no lo puede hacer no puede emular lo que es la que es la luz pero algo así se va a ver en su celular si yo le pico aquí inclusive el emulador me va a decir que no puede soportar esa operación pero al menos ustedes ven aquí la animación vamos a utilizar otros dos controles que no habíamos usado que es el image y el control toggle que es para hacer estos como decir los cambios de estado entonces como lo hacemos fíjense bien es un proyecto muy sencillo bastante bastante sencillo y lo curioso es que hay muchísimas apps de este tipo no hay muchas apps que le ponen su publicidad por ahí aquí abajo y generan dinero lógicamente ya está muy competido pero quien se le ocurrió esto hace que les diré 10 años y tuvo sus millones de descargas créanme que le fue bien no se les olvide póngale aquí elijan su carpeta del proyecto demo lámpara en este vídeo vamos a ver algunos otros cuestiones se recuerdan ios no lo elijan y en blanco para que nos quede muy sencilla la interfaz vamos a ver algunas cuestiones más que nada sobre los permisos que ocupan ustedes para poder acceder al hardware de su dispositivo en este mundo de android recuerden con ustedes bajan desde google play alguna aplicación siempre les pregunta no por ejemplo si es uber les pregunta autorizas para que tú uses la ubicación si si ese facebook que autorizas para acceder a tus imágenes bla 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 entonces si es google maps o sea te preguntan las aplicaciones todo eso en el mundo de android se maneja en un archivo que se llama de manifiesto que viene siendo este medio donde tú dices cuáles son los permisos que le vas a dar a tu aplicación entonces otra manera de verlo aquí fíjense bien bueno aquí es mi proyecto nuevo no se lo voy a mostrar más bien acá este es mi proyecto de android si yo me voy aquí pero que derecho propiedades me voy aquí donde dice manifiesto de android y aquí van a ver que están todos los permisos que puede tener una aplicación no son muchísimos por ejemplo ahí tengo activado cámara y lámpara de alguna forma cuando uno quiere utilizar la lamparita de el celular tienes que activar la cámara también porque quién sabe cómo que es parte del mismo hardware entonces para que nosotros nos funcione este bueno primero nos va a preocupar vamos a preocuparnos por la interfaz vamos a seguir el mismo método pasado rollo bueno entonces es se bien que vamos a ponerle aquí una vamos a copiar el color vamos a mejorar un poco porque aquí está muy pegados hacia acá los la venlo entonces bueno volvemos a lo mismo abrimos nuestra main page y dividimos la pantalla como siempre así no sé por qué controlador este cada rato se me borra y voy a quitar todos estos de aquí no nos necesitamos y como es muy aburrida esta pantalla blanca le ponemos un color ahí medio chistos son también voy a quitar inclusive eso de ahora fíjense muy bien esto es importante como voy a yo a traerme esas imágenes para acá vamos a hacerlo un poco diferente esta vez fíjense bien no nada más copy-paste voy a quitar este aquí ahora fíjense en primer paso tengo que crear un folder agregar nueva carpeta y le voy a poner imágenes ahí es donde ustedes van a necesitar crear un par de imágenes como es también apagado encendido la pueden bajar de google pueden dibujar algo y en paint algo y pónganle ustedes de su cosecha no mi caso bueno yo me los voy a traer de este mismo proyecto más que ya escondí el explorador de soluciones aquí están apagado y encendido los voy a copiar y me las traigo para campo y las pego que estas al mismo al igual que el otro proyecto se fuera en el que hicimos del audio tienen que tener una propiedad no me equivoco piense aquí no se ocupa confundí ok entonces fíjense bien vamos a poner un control imágenes que es lo que pueden hacer ustedes para que también se vayan acostumbrando voy aquí a mi main page vamos a alejarnos se fijan todo está en blanco todo está blanco y le ponemos aquí quiero ver bien agarro el control imágenes olvídense que ahora hacen para acá no estamos en windows vamos ahí inclusive yo de una vez voy a crear aquí un frame porque también si no tienen si no tenemos frames se ve muy muy este entonces no se ve nada no necesito yo una una imagen aquí algo necesito entonces esto algo no le está gustando ahora sí voy a apoyarme con esto frame 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 ah bueno background color black y vamos a ponérselo así allá creo que es por por la f muy lógico ahora me dice cuál es la fuente de esa de esa de la imagen no es muy importante ponerle su nombre fíjense bien y más apagado y la la propiedad copiarlo y me lo traigo para acá en este mundo ustedes también esto lo pueden acomodar así a ver a ver a ver no le está gustando no me traje los palomitos no se fijan todavía no me lo cargan pasa algo muy curioso que miren aquí va a haber un truco no no me quiere cargar esas imágenes porque al menos de entrada aquí por por las cuestiones de cómo es android no las reconoce entonces que vamos a tener que hacer un pequeño truco fíjense bien en la carpeta drago web aquí vamos a tener que copiar estas dos imágenes que luego las vamos a hacer por por programación no se piense bien por lo pronto ahorita vamos a hacerlo así con algunas cuantas brujerías vamos a dar copiar si fijan yo aquí también los tengo en este proyecto me trago aquí están repetidos a veces tiene uno que hacer cosas así hace poco publica y una y no se imaginan cuántas cosas raras tuve que hacer pero bueno funcionó está apagado a esta miren ahí ya la reconoció no se preocupen porque nosotros vamos a cargarlo por códigos la imagen de la texto encendido ahora bien vamos a ponerle nuestro slider que está ahí primero que nada lo voy a arrastrar yo para que vean de dónde lo estoy sacando no entonces son dos la bel y un fíjense bien uno es un label para poner el mensajito ese ahorita no se va a poner nada este en realidad no es puro adorno y ya por ahí va a estar lo que es el perdón es un switch está no está encender a pagar se digan no se ve nada si yo quisiera ponerle un colorcillo y pues le ponemos por mínimo un blanco si yo quiero que estén en la alineación horizontal text alignment vamos a poner al final ahí del lado donde está y si está muy chica de la letra podemos ponerle font size pues que es que les gusta no se veinticuatro hay muchos gustos bien igual va a haber un un label de aquí abajito que es nada más es decir le vamos a poner un nombre bien porque ese sí lo voy a yo a programar tenemos aquí muy importante acuérdense no x name y éste sí le vamos a poner el label nos ponemos estado la del estado con eso ya nos están ya podemos controlar y le podemos ponerle aquí esto ahorita sin nada o lo puedo dejar por defecto apagado y luego ya veremos cómo le cambiamos ahora se fijan yo en mi otra interfaz tengo un poco de dor no hay se fijan tengo un frame si quiero ponérselo aquí también bueno ya vamos a copiar ahora sí las propiedades se fijan nada más ese evento todo que quería yo era arrastrarlo para que ustedes también vieran cómo se hace de la forma pues normal no ahí está no ahora fíjense bien este no tiene un evento clic se llama un evento todo todo que es cambio ahora bien ya no ocupo aquello esto también lo voy a entonces para que me vuelva a crear mi evento porque no está declarado voy a hacer lo siguiente vean como yo ya tengo su nombre para qué me genera un evento así no pongo así y me dice no controla y en el curso es el evento todo entonces con eso nosotros ya estamos logrando se mueva la animación ahorita si yo lo corro pues lógicamente todavía no está pero aún así lo voy a correr más para que vean cómo va quedando lo de la imagen aquí cambiándose arriba pues es para ponerle más chiste no que se vea un este un un poco de un poco de un poco de un poco de chance no me la va a hacer todavía de emoción porque todavía no le pongo todo lo que son los parámetros parámetros para el cambio de perdón para el control de hardware vamos a ver ahorita si lo podemos cargar a mi celular y vamos a dejar que cargue mientras tanto si voy a ir conectando a mi celular muy importante cuando ustedes conectan su celular bueno ya van a tener la opción ahí arriba de cargarlo ahí les va a preguntar si quieren si van a permitir que ese dispositivo sea utilizado ahí ya tengo la animación y eso ahí ya me lo reconoce es un galaxy muy viejito pero no me gusta mucho porque ahí pruebo cosas y si funcionan ahí funcionan en cualquier celular ok muy bien ya tenemos aquí esto de la animación ahora vámonos ahora si el código vamos aquí en main page punto samuel como dicen algunos y aquí está lo que es la switch encendido y ahí es donde vamos a tener que poner nuestro código algo parecido a esto vean ustedes lo que son las librerías que vamos a ocupar estas submarine forms y submarine essentials hay veces que las pide descargar como un nugget bueno en versiones ya más antiguo de samarín ahora ya las tenemos aquí y se fijan son las que nos permiten en cierta manera eso del control de hardware aquí si me estaba faltando ese encho el zoom qué bueno que pasó para que ustedes lo comparen entonces vamos a ver igual si estará aquí si no pues las bajamos aquí está ok lo que pasaba es que había que agregarlas por ahí hay otro paso muy importante cuando uno está utilizando lo que es la la el hardware así en versiones más antiguas se tenía que ir uno aquí fíjense bien a lo que es el main activity pero de android este de aquí miren y se le tenía que poner esta línea y esta de aquí ahora antes se tenía que hacer a pie ahora ya lo pone solo tengas mucho cuidado con eso tiene que estar aquí tiene que estar aquí esencial básicamente son un conjunto de comandos de muchas librerías para poder como decirlo esencial porque funcionan varios de las tres plataformas no bueno la de windows ya está casi fuera no pero pero el punto es que ustedes tienen que tenerlas ahí entonces ya tenemos esto aquí muy bien ahora sí entonces eso vámonos primero con el evento todo se fijan vamos a utilizar una variable booleana para hacer un poquito más elegante si es todo ok y vamos a ponerlo aquí aquí está mi evento todo que tiene un estado fíjense bien la del switch viene siendo el label que yo ya le puse la del estado si no me equivoco a ver estado punto text que lo que hace nada más me imprime y el estado no si es el estado de todo lo pone ahí y me va a invocar estas dos funciones que es encender y apagar que todavía no los pongo aquí ahora se las voy a agregar encender fíjense bien el código aquí ya fijan tiene el async que es el async que es un método asíncrono muy importante en el mundo de los móviles porque aquí no podemos ser multi tuitos multitareas la mayoría de las veces nos deja hacer un tweet entonces es muy importante los métodos asíncronos porque pues no tenemos el super hardware no hay veces que te obliga a tener un método asíncrono entonces bien si bien que hace este método pues fíjense nada más para prender la lámpara es esta línea en turn on a single así de sencillo con esto prendemos la lámpara pero como puede tronar como casa pasa en el caso del emulador que tenemos aquí algunos catch para que te ponga que pasó y en el caso de apagar pues también está muy fácil y esto es lo que es esta tarea de show alert pues básicamente para para imprimir mensajes no si ustedes la quisieran hacer a su manera alerta por ejemplo nada más le cambian a todos aquí no será un poquito de chamba pero a que ven que no es no es exacto no es una palabra reservada de aquí el lenguaje es un método asincrono para hacerlo más más sencillo y ya poner aquí el mensaje este y no está repitiendo todo entonces esto básicamente es todo el código vamos a copiar hasta aquí hasta abajo y no lo traemos espero que ya lo alcancen allá a ver se los voy a poner un poco más grande empieza hacia arriba y por si le quieren dar un print screen y encender así es print screen apagar es casi igual nada más cambia el off y el método este para acá entonces no me gusta pasar código se me gusta que los tecleen porque no tiene chiste mínimo teclealo no para que cuando funciona pues te de gusto ok apagar encender ok nos falta nos falta la parte buena que es lo de los permisos del manifiesto así como está esta cosa no va a funcionar lo voy a correr emulador va a tronar va a tronar aunque yo ya tengo aquí registrado mi célula no todavía no me lo detecta yo creo que porque no lo autoricen en un segundo si falta autorizarlo aquí le estoy picando no lo ven ustedes pero aquí estoy picando entonces le estoy dando de permitir depuración y ahorita me lo debería de cachar aquí arriba ahí está no el antiguo samsung ahora bien pero yo lo voy a correr aquí en el emulador pico ahí llevamos 18 minutos pero ya casi terminamos y ahorita me la va a hacer de emoción debe salir algo por ahí le picamos y si bueno es porque el método también no se soporta ahora bien como le van a hacer ustedes para que esto les permita acceder a esa parte del hardware son dos cosas dos cosas en algunas lo pone por defecto no siempre pasa así que lo vamos a hacer a pie fíjense bien aquí donde está propiedades dice aquí assembly info por lo regular ustedes siempre les aparece estos permisos le van a tener que agregar estos dos permisos en el ensamblado copiar copiamos estos dos en el ensamblado vean que es el archivo se lee assembly info de aquí de nuestro proyecto de samarín no es este este es otro este es el de la librería que es el común que tiene entonces nos vamos a la assembly info de aquí y le agregamos esos dos permisos en el ensamblado ahora una cosa es el ensamblado y otra cosa es el manifiesto que es como el documento vean lo como un pasaporte no pero ese lo hacemos desde aquí miren clic derecho propiedades de nuestro proyecto android y nos vamos aquí el manifiesto y aquí le pueden poner ustedes cámara y le palomeamos aquí después le ponen flash light y le palomeamos ahí ahí está en teoría esto ya ya debería funcionar ya tiene los permisos ya todo entonces como no va a funcionar en el emulador la el flash light no tenemos que acabar así correr un celular voy a tratar yo de hacerlo aquí lástima que ustedes no lo pueden ver pero crean mi palabra y vamos a darle samsung y vamos a ver qué pasa al menos quiero que veamos aquí la lo que es la salida la salida no sé si no me está haciendo caso a ver 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 aquí a ver a ver a ver ya es decir anda la plataforma hay veces que se pone medio caótico aquí que los ensamblados que no sé qué que tienen que hacer yo les recomiendo le dan aquí clic derecho limpiar solución y les borra muchos archivos ensamblados cosas raras y lo le dan otra vez compilar igual lo hacen acá arriba miren y derecho limpiar ahorita no se puede y lo compilar cuando se ponga así muy muy como decir la complicada la máquina hagan eso y si a mí me pasó más con esto de los ensamblados de los permisos y todo eso entonces vamos a ver vemos lámpara punto signet lo voy a hacer un vídeo sobre cómo firmar una aplicación que es algún requisito que te pide google play para subir las apps cabe mencionar que gol play pues si está súper competido pero si es muy interesante cada día sube bueno eso hace cinco años subían mil apps del día imagínense ahora fácilmente podría ser dos mil apps está competido pero pues no podríamos decir que no existe oportunidad vamos a ver hasta ahorita no me ha dado conflicto al menos de aquí lo que es la salida no estoy aquí con mi celular en la mano esperando la lamparita que salga ahí votó parece que va bien vamos a ver ok ahí está aquí lo primero que me va a permitir oiga desea que la demo dan para hacer fotos le voy a dar permitir ya está ya funciona créanme en mi palabra mástima que no tengo cámara aquí pero ahí está funcionando le muevo el botón y aprenden hasta la demás me gusta más que la app de lámpara que tenía porque aquí no hay apps muy bien con esto terminamos el vídeo nada más sigan ustedes los pasos y créanme que les va a funcionar ya que muy bien esto de los de los nombres ya que muy bien esto de los permisos del ensamblado y créanme que les funcionan porque les funcionan un saludo y nos vemos